¿Qué pasa con los detalles de estado? 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 ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué pasa con los detalles de estado? 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 ¿Vamos a llevarse al río? Pusón de mensaje Vamos a intentar el firmo El señor, ese don Jorge Perdomo A ver si se los va a robar ¿O qué? De pronto nos va a contestar Pero seguramente en una hora O en media hora o mañana Y hasta que nos pague Lo vamos a joder toda su vida hasta que pague Porque para eso la gente deposita la confianza En el departamento de Cobrasa 24 horas ¿No timbra el mismo? Bueno, no Se salvó Pero ya lo vamos a volver a coger No se preocupe, 9 de la noche, 12 minutos Seguiremos llamando a don Jorge Perdomo A ver si se los va a robar Ok Ya regresamos Hay que retomar este caso que está muy delicioso El señor en Mario Fernando Velasco Todo el hermano pone lo siguiente El man le prestó 100 mil pesos A Jorge Perdomo El man es ingeniero Eh, sanitario y químico Sí Se lo prestó el 31 de diciembre del año pasado Pa' que el man se fuera con su novia A las fiestas de pasto Pasaron 15 días El man, según El cuento tenía problemas con la tarjeta de crédito Y le dijo al amigo que le prestaba la parte Que lo iba a pagar en 15 días Pues pasaron 15 Pasa un mes, dos meses Ya va hasta nueve Y el man nada que paga No, el man está haciendo ese bobo ahí Y esto no va para ninguno Pero el man tiene que cada... Cada ocho días La misión de irse a romper a una de las mejores discotecas No es para acá Pues vamos a llamar a... A don Jorge Perdomo A ver si se los va a robar Ok Ok No, dame, I'm holding, I'm holding ¿Verdad, don Jorge? ¿Verdad? 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 Buenas noches ¿Aló? Buenas noches ¿Dónde me ocurre? ¿Perdón? ¿Cómo está? Primero que todo quiero saludarlo por su feliz cumpleaños Un día de ayer Felicidades de cuatro años Pero hoy me tiró en septiembre Ya nos llamo de preparación de cobrarse sin ser con alguno de los abogados No, me perdonemos buenas noches Buenos días No, 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 no Vamos a llamarlo la última vez A ver si el malo lo va a robar O qué es que ya nos corrió una vez ¿Ahora sí? Si a la segunda vez lo llamamos Todas las noches, todas las noches Hasta que paran ¿Tiene un caso? ¿Ustedes llegan a la banda? ¿Ustedes llegan a la banda? ¿Ustedes llegan a la banda? Bueno, hay un caso, pero pues no ha llegado un consenso la gente, ni no se va a ver. Pero bueno, no estoy con vosotros. Bueno, no, entonces no, Raymond. De eso se lo pagan, se lo juro. Mire, les juro, les juro que mañana usted tiene su plato. Uy, marido. Se lo juro. Pero tiene que respetar que, que... Sí, ¿qué pasa? Ay, yo. Miren, es que ahí estoy muy cara ahí. ¿Qué está, mis asientos? ¿Son turbios? ¿Qué ha hecho? ¿Están trabidas? No, te aprovechen su posición para hablar mal. De, pues, de la banda, y... No, no creo que... Oye, usted me avisa. Oye, usted me avisa. Oye, usted me avisa. Oye, usted... Oye, usted... Oye, usted... Oye, pero... ¿Pero puedo agarrar? ¿Pero qué dice? No. No, no, pues, bueno. No, no, no. Los managers de eso, mientras que no. Si tuviera plata, mi mamá. Si el manager tuviera plata, la mamá. Mire, Raymond. Usted se va a repetir porque la plata le habrá llegado mañana. El man de la pena ya va, y con síntesis, ¿sabes? Sí. Pero bueno. ¿Quiere...? Tenemos otro caso. Otro caso. Viena Barandí. Oh, oh, oh.